Hola amigos y vineros a mi canal, la abertura de hoy, si eres nuevo, no olvides suscribirte y darle like, por favor, por favor, por favor, bueno, vamos con el video, vamos a jugar Guns B, ok, vamos, ya valiste, chetos, ya valió mi papá, ok, conducto, eh, creo que aquí sale a chichas, lo he visto de que a mí juega, ¿a dónde vas?, no huyas, papi, no, 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 hasta la próxima, es una chicha, bueno, ok, Me está jadando a mi papá, ok, aquí me, no, chicha, ay no, no, no puedo, nadie me puede detener, ah, sí, es un tirín, ay no, mejor, ay, acá lo bin, eso me vi, aquí, hacemos esto para que el otro pedra ¡Adiós! ¡Ay! ¡El espiritu! ¡Ay, mi espiritu! ¡Ay, mi espiritu! ¿A dónde vas? ¡Ay, no! Yo no quiero estar ya Yo me quiero ¡Ay, papá! Bueno Yo soy el azul ¿Qué estoy, mira? ¿Quién es quién? Yo la que Papi ¡Ven acá! Yo no voy Papá Papi, ven Papá ¿Tengo que ir por ti o qué? Lo tengo que hacer, papá ¡Adiós! No ¡Uf! ¡Ay! Sus pelitos ¡Es un fifi! ¡Es un fifius! Bueno ¡Ven la placa! ¡Placa! ¡Ustedes se me vienen conmigo! ¡Sáquese! ¡Adiós! ¡Ay, ay, 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 ay! Papá, toma eso. ¡Gané! ¡Gané! Ok. Ven para acá. ¡Ven para acá, Chucky! ¡Ya llegué! ¡Salud! ¡Ya llegué, papá! ¡Ja, ja, ja! Voy a comerme estos cabres. ¡Ay, está rico los cabres! ¡Están muy ricos estos! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ja, ja! ¡No te vi! ¡Están muy ricos estos cabres! ¡Vamos! ¡Voy a comérselo! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡No, voy a ir por papá! ¡No! ¡Es cambió! ¡Hola! ¡Pelano! ¡Es pelano! ¡Es pelano! ¡Es pelano! ¡Vaya, je! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Está bien! ¡Yo voy a ganar! ¡Amigos! ¡Yo gano! ¡Esperarnos después! ¡Uff! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Deja, pelano! ¡Ya! ¡Voy a comerme un cable de aquí! ¡Ay! ¡Dejan ya no! ¡Voy por el pelano! ¡Ay no! ¡Me sonó! ¡Porque luego me golpea! ¡No! ¡Es fácil! ¡Aquí estoy! ¡Con el pelano! ¡Uy! ¡No me muere papá! ¡Aquí estoy! ¡Uy! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Se rompió! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Yo me voy! ¡Adiós! ¡Yo me voy! ¡No! ¡Esto es intenso! ¡Ay! ¡Es verano! ¡Que te vaya bien! ¡Epa te! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Ven, bebecito! ¡Ay, no, bebecito! ¡Ven, bebecito! ¡El bebecito! ¡El bebecito! ¡Hasta la próxima! ¿Tú qué haces? ¡El bebecito ha ganado! ¡El bebecito! ¡Ahí va! ¡Ok! ¡No! ¡Uy! ¡El bebé está calvo! ¡Uy! ¡A ver! ¡El bebecito! ¡Calvo! ¡El bebecito! ¡Calvo saulio! ¡Imposible que me dejo alguien! ¡Ajále una pata! ¡Ah, no! ¡No es feo! ¡Ajále! ¡Esto es feo! ¡Hasta la vida leal puchando! ¡Es bebecito calvo! ¡Ok! ¡Esta es la próxima! ¡Sí! ¡Gañé! ¡Ok! ¡Aquí estoy! Otra vez, la tercera vez que te veo, bebecito calvo. Ok, yo me arrastré. Venga, Carlos, ve aquí el calvosaurio. Calvo... El calvosaurio. El calvosaurio. ¡No, calvosaurio, voy por ti! ¡Gané! Deligible. Ok, ok. La única forma de morir aquí es morir juntos. ¡No! ¡Ay, que morir juntos! ¡Gachú! 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 ¡El calvosaurio! ¡El calvosaurio! ¡El calvosaurio! Te lo cabes, hazlo para que te sueltes. ¡Ay, que está juntos! ¡Gachú! 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 ¡No, mi calvosaurio! ¡No, mi calvosaurio! ¡Me lo vas a tocar! ¡Gachú! ¡Ah! ¡Conteneradores! ¡Conteneradores! ¡ avec Inside Раз! ¡Así, bebesito calvo! No Ya me hiciste enojar Ay, que morir juntos Ok Bueno, voy a ganar Espero que ganes Vaya, morir juntos ¡Tobles! ¡Ponido! ¡Ato, papi! ¿Ato, jugamos a algo? Mira, sígueme, papi Sígueme, no me hagas nada, eh Sígueme Sígueme Se trata de escapar el juego De Escarpa A todo No Calvo, suelto Calvo, suelto ¡Tren! ¡No! ¿A dónde vas, Calvo? ¡Ay, Calvo! ¡Oye, mi Calvo! ¿Qué haces en un tren? ¡No! ¡Calvo! ¿Qué haces? ¡No! ¡Uy! ¡No creo! ¡Que voy a sobrevivir! ¡Miren! ¡Pepa, Uy! ¡No mueras, Profis! ¡Es muy, muy! ¡Papá! Gracias, amigos, por ver este video. No olviden suscribirse y darle like. Díganme en los comentarios si les gustó este juego. Ok. ¡Chao! ¡No! 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 Gracias.